Hola, en esta lección, vamos a echar un vistazo al método de inventario primero en entrar, venderemos tazas de café y no identificaremos específicamente las tazas de café. Y en este caso, como hemos hablado en una clase anterior, esta vez, vamos a usar una suposición de flujo de costos, que la suposición de flujo de costos es la primera en entrar, la primera en salir en este momento para establecer este problema en cualquier suposición de flujo de costos. Recomiendo encarecidamente armar una hoja de trabajo que incluya los encabezados de las columnas de compras, y luego obtuvimos las columnas de costo de mercancías, luego tenemos el inventario final. Recomiendo encarecidamente configurar una hoja de trabajo como esta, ya sea a mano o en una computadora o en Excel, porque responde a todos los tipos de preguntas que podrían surgir con un tipo de suposición de flujo de costo de inventario dentro de esas secciones. Entonces tendremos la cantidad y luego el costo unitario y el costo total que vamos a tener. Si vendemos algo, estamos calculando el costo de esa venta, vamos a lo mismo, tenemos la cantidad, el costo unitario y el costo total. Y luego el inventario final, estamos diciendo lo que queda, de nuevo, podemos representar eso con la cantidad del costo unitario. Y luego tengo dos costos de nuestros totales aquí, porque va a haber diferentes capas. Así que el primer costo va a ser el costo por capa, el segundo costo, vamos a agregar un corolario, eso tendrá más sentido a medida que avancemos. Vamos a comenzar aquí con el inventario en el balance de prueba representado en términos de dólares de 5.000. balance de prueba representado en términos de dólares, recuerde que cuando miramos el inventario, se va a representar en términos de unidades, y vamos a tener que convertir esas unidades en dólares. Entonces, cuando lo vemos en el balance de comprobación, necesitamos respaldar ese número de una manera similar a como necesitábamos respaldar, por ejemplo, las cuentas por cobrar del cliente que nos debe esos 44.900. En términos de inventario, lo que compone ese inventario de 5.000 pesos, en este caso, vamos a comenzar con 100 unidades, multiplicado por los 50 pesos. Sé que son tazas de café muy caras, no parecen gran cosa pero 100 unidades multiplicadas por 50 dólares, y eso nos va a dar los 5.000. Así que esa es la única capa, así que ese va a ser el costo total que 5.000 representa el 5.000 en un balance de prueba. Echemos un vistazo a algunas entradas del diario y veamos cómo rastreamos esta primera transacción será la compra de 400 unidades más a 55 pesos. En términos de unidades, eso significa, por supuesto, que teníamos 100 unidades. Ahora compramos otras 400 unidades, lo que significa que tenemos 500 unidades, la entrada en el diario es bastante sencilla. Debido a que pagamos por lo que pagamos, no lo es, no hay una estimación involucrada en la entrada del diario. Ese es el dinero que pagamos, pagamos 400 veces 55 dólares. Así que vamos a decir que el inventario está subiendo con un débito de 22.000. 5.000 más el débito de 22.000 lleva el inventario en nuestro balance de prueba hasta 27.000 pesos de inventario. Y luego vamos a decir que los compramos a cuenta. Entonces, los créditos van a ir a cuentas por pagar, tenemos 12.150, vamos a consultas de crédito y cuentas por pagar a 34.150. Eso es lo que tenemos en este momento. Ahora, el desafío aquí, por supuesto, es que vamos a tener que respaldar ese número, estos 27.000 ahora deben respaldarse en nuestra hoja de trabajo la última vez, lo dejamos con una capa de 100 unidades a 50 pesos. Ahora, por supuesto, tenemos esas 100 unidades cerca de 400 a 500 unidades, lo que vamos a hacer es trazar una línea debajo de la transacción anterior. Primero vamos a decir que tenemos compras, las compras van a ser de 400 unidades en la columna de compras, las compramos por 55 pesos. Tenga en cuenta que ese es un costo más alto de lo que eran antes de que subieran los precios, en este caso, 400 por 55 nos da esos 22.000. Luego, en términos de inventario indio, ahora tenemos dos capas, teníamos algunas que costaban 150 pesos y algunos que cuestan 55. Quiero tener ambas capas debajo de esta línea roja a partir del momento de la última transacción, esta compra. Por lo tanto, voy a bajar este número, voy a bajar estos aquí. 100 unidades a 50 pesos nos dan esos 5.000. Entonces vamos a traerlos aquí y decir que la segunda capa fue de 400 unidades a 55 pesos por 22.000. Así que el 5.000 más 22.000 nos da el coste total de los 27.000. 0.000. Esa cantidad en dólares ahora es lo que está representado en nuestro balance de comprobación que tenemos respaldado. Ahora, por supuesto, la pregunta será cuando hagamos una venta, cuáles vendimos, vendemos los baratos, los viejos a 50 dólares, o los más caros a 55. ¿Recuerdas que la tasa en sí es completamente igual? Es solo el aumento en el precio debido al periodo de tiempo en el que lo compramos. Respuesta cuando miramos FIFO será la antigua. Los primeros en los que estemos serán los primeros más fuera, en este caso siendo los más baratos. Baratos. Pero nos estamos adelantando. Así que echemos un vistazo a una transacción de venta. Vamos a decir que vendemos 420 unidades a 85 dólares. Hay dos entradas en el diario relacionadas con la venta. Recuerde que la primera mitad de la entrada en el diario no es diferente. No estamos rastreando el precio de venta si nos dan el precio de venta en un problema. Es común que pensemos, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nuestra hoja de costos? Nada. Es decir, es posible que tengamos la hoja de costos para obtener el precio de venta. Pero el precio de venta no es lo que estamos rastreando. En la primera mitad de la entrada del diario, nada es diferente. Vamos a tomar el 420 por el 85. Y esa va a ser la entrada de nuestro diario. En cuanto a las unidades, por supuesto, tenemos las 500 unidades menos las 420 que nos dan las 80. A la izquierda, eso es lo que vamos a tener. Menos transacción para la primera mitad del asiento del diario será el débito de los 35, 7 antes de 20 veces el 85. Y eso será aumentar la cuenta por cobrar suponiendo que hayamos realizado la venta a cuenta. Así que estamos aumentando la cuenta por cobrar. Y la segunda mitad será la cuenta de ingresos, porque estamos obteniendo ingresos en ese momento acreditando los ingresos por el para 20 veces 85, aumentando los ingresos. Esta entrada de diario a menudo se descuida cuando miramos la suposición de flujo de costos, porque no es en eso en lo que nos estamos enfocando. Pero tenemos que reconocer que cuando se realiza una venta, esa entrada en el diario sigue ahí. Esa es la entrada del diario en la que normalmente nos enfocamos cuando hacemos la venta. Lo que tenemos que rastrear ahora, por supuesto, es la disminución del inventario. Tenemos 27,000 en el inventario. ¿Cuál es el costo de esas 420 unidades que se vendieron? Ahí es cuando tenemos que ir a nuestra hoja de trabajo y decir, bueno, tenemos, vamos a decir estas dos capas, 100 unidades a 5,400 unidades a 55. Vendimos 420 unidades, por lo tanto vamos a estar trabajando en el costo de la mercadería, porque eso es lo que estamos tratando de calcular el costo de la mercadería que se vende aquí. Y decimos cuáles vendimos primero, bueno, vendimos 420 unidades, primero vendimos las viejas, debajo de las primeras en salir, esas son las unidades a 50 pesos. Solo hay 100 de ellos, los vendimos por 20. Por lo tanto, estamos eliminando esas 100 unidades completas, vendimos 100 unidades a los 50. Esa es la suposición que estamos haciendo, eso nos ha dado que 5000, esta capa acabó con los hombres, tenemos 400 unidades, y vendimos 420. Así que vamos a decir que los 420 menos los 100 que sacamos de la capa anterior significa que tenemos otros 320 que están en la segunda capa, esos están en 55 pesos 320 por 55 nos da el 17.6, así que 5000 más 17, 6, ese es el costo de los bienes, una pregunta podría preguntar eso, o podrían estar preguntando que queda en el inventario indio, que luego tendríamos que calcular usando nuestra hoja de trabajo aquí. Y vamos a decir, bueno, había 100 unidades en esta capa, las vendimos todas 100 menos 100, lo que significa que queda 0, por lo tanto, 0 por 50, 0, entonces tenemos 400. Y la segunda capa, vendimos 320 de ellos, dejándonos con ese anuncio, ahí está ese anuncio y los anuncios que quedan, entonces están en ese costo más alto de 5580 por 55 es 4400. El 0 y la primera capa y la carta 4.402 nos da más de 1400 que quedan en el inventario indio. Así que recuerden, tenemos dos cosas aquí que están pasando, una pregunta podría preguntar cuál es el costo de los bienes vendidos 22.6, esa es la entrada del diario que necesitamos registrar, dejándonos con lo que queda en el inventario indio después de registrar esa entrada del diario, que será 4400. Vamos a publicar la entrada del diario, así que aquí va a estar nuestra entrada de diario para el lado del costo de los bienes de estas ventas. Y vamos a decir que el inventario está bajando en ese 22.6 que acabamos de calcular, y vamos a acreditar el inventario. Así que eso va a reducir el inventario a 4400, eso es lo que queda. Costo de los bienes vendidos el gasto relacionado con el uso del inventario para ayudarnos a generar ingresos 22.600 llevando el costo de los bienes vendidos a esos 22.600 ahí está la transacción y podemos ver que ese 4400 ahora, por supuesto, la coincidencia es lo que está en nuestra hoja de trabajo.